Música Ya no sabía el cielo hasta que llegaste tú Está bien, está bien, está bien, está bien Todo era lo mismo, todo igual que ayer Pero cuando llegaste no sabíamos qué hacer Está bien, está bien, ahora está bien, está bien Y como todos decían ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! Nadie puede olvidarte, no hay otro igual Todo lo que dejaste no ha quedado nunca Ahora está bien, ahora está bien, ahora está bien, está bien Y deben andar por ahí ¡Ay, padre! 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 ¡Ay, padre!